Me has escuchado decir las palabras plataformas digitales, pero ¿qué son las plataformas digitales? Páginas web, blogs, aplicaciones, comunidades, juegos, todo lo que esté en internet es una plataforma digital y a través de una plataforma digital se puede generar dinero y negocios. ¿De cuáles plataformas digitales me puedo apalancar yo como profesional independiente para generar más negocios? Definitivamente de las plataformas que hablen del tema en el que yo me especializo. Que tengan una comunidad construida, que tengan un buen índice de influencia, que estén muy bien posicionadas y que estén dispuestas a aceptarme como miembro para promocionar mis productos o servicios. Recuerda que el uso de estas plataformas digitales es solamente parte de tu estrategia de marketing. Es muy probable que tú quieras construir tu propia plataforma digital. Pero recuerda que para llegar a obtener el tráfico necesario para que tu propia comunidad sea completamente rentable vas a necesitar algo de tiempo y algo de dinero. Entonces, es recomendado apalancarse de las plataformas que ya están posicionadas para que te ayuden a posicionarte a ti también y a tu futura plataforma digital. ¿Puedo tener un negocio rentable y sostenible solamente usando plataformas digitales como las redes sociales actuales? Aunque las redes sociales son las plataformas que tienen las comunidades más grandes a nivel mundial, recuerda que esas comunidades no te pertenecen. Es recomendado que uses las redes sociales para crear tu propia comunidad a la cual luego vas a referir a tu plataforma de monetización, o sea, al sitio web donde tú vendes tus productos o servicios. Alguien me preguntó que si hacía su propia página web ya podría comenzar a generar dinero. Y efectivamente sí y no. Sí porque cuando tengas tu propia página web puedes instalar tu propio sitio de comercio electrónico. Pero esto no va a pasar hasta que comiences a generar tráfico hacia tu sitio web y tengas una estrategia para monetizar con ese tráfico. O sea, para convertir a ese tráfico de personas que llegan a tu sitio web en los clientes de tu producto o servicio. Como ejercicio puedes comenzar a pensar en lo siguiente. Imagina que publicarías en una plataforma digital o en una red social para hacer que las personas le den clic a un enlace que dejes para ellos que los lleve a un producto o servicio que tú estás ofreciendo. Pon a trabajar la mente que nos vamos a ver en la próxima lección.